La ley escrita sometió todo al pecado para que la promesa se cumpla en aquellos que creen gracias a la fe en Jesucristo. Antes que llegara la fe, estábamos cautivos bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que debía ser revelada. Así, la ley fue nuestro guardián hasta que llegara Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Y ahora que ha llegado la fe, no estamos más abajo de la custodia de un guardián, porque todos ustedes, por la fe, son hijos de Dios en Cristo Jesús. Porque habiendo sido bautizados en Cristo, han quedado revestidos de Cristo. Por lo tanto, ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, entonces, son descendientes de Abraham, herederos en virtud de la promesa. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Gloriadote su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo, Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús le respondió, Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Gracias por ver el video.